Buenas noches, muy buenas noches, estamos de nuevo en el concierto Grupo Cero donde vamos a cantar letras del poeta Miguel Oscar Menaza a cuatro voces y con una maravillosa guitarra, la de Antonio Amaya, muchas gracias. Buenas noches, muy buenas noches. Buenas noches, muy buenas noches, muy buenas noches, muy buenas noches. Ponte sobre la mesa en lugar de cominar amables sugerencias para no engordar y alcoholes ni una gota, tal vez para brindar. Y la María será nuestro único veneno. Y la María será nuestro único veneno. Soy de casi feliz canción desesperada y festejo el invierno como a mí se me cantó. Desde que fumo amarilla ya no padezco de artritis, ni de largas digestiones, ni de angustia cuando sueño. Soy como un enamorado que le conversa una flor, pidiéndole milagros en el campo del amor, pidiéndole milagros en el campo del amor. Soy de casi feliz canción desesperada y festejo el invierno como a mí se me cantó. Ella no dice nada, pero me mira diciendo, si alguien convoca la presencia del amor, es el amor y no lloriza la pequeña flor, el que sostiene y dirige los milagros del amor. Soy de casi feliz canción desesperada y festejo el invierno como a mí se me cantó. Y por qué yo estoy contigo si tú nada me darás, en verdad nada daré, pero algo limpiaré. Destaparé, destaparé tus oídos y en tus ojos pondré luz, y el milagro de tu piel estaré a de tu amante. Soy de casi feliz canción desesperada y festejo el invierno como a mí se me cantó. Otra, 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 otra. Soy de casi feliz canción desesperada y festejo el invierno como a mí se me cantó. Soy de casi feliz canción desesperada y festejo el invierno como a mí se me cantó. Soy de casi feliz canción desesperada y festejo el invierno como a mí se me cantó. Muy bien, muchas gracias.